El nuevo smartphone de Oppo, el Oppo Reno 10 5G, te va a encantar. Es el único smartphone en su segmento que tiene una cámara teleobjetivo de 32 megapíxeles con sensor Sony que permite un resultado profesional en tus fotos retrato. Además, su tecnología de carga Superbook de 67 watts es increíble, súper rápida y segura. Podrás cargar tu smartphone del 0 al 100 en solo 47 minutos. Experimenta la mejor calidad tecnológica con Oppo. Oppo Reno 10 5G, experto en retratos. Hay una gran noticia. En Centenario se está cocinando algo grande. La gran liquidación final de lotes a nivel nacional. Lotes con hasta 30% de descuento para que cumplas el sueño de comprar tu lote Facilote con Centenario. ¿Qué esperas? Escanee el código QR que aparece en la pantalla y deja tus datos o ingresa a www.terreno.pe. No la pienses más y aprovecha la liquidación final. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil. En el Gran Chef Famosos siempre tenemos sorpresas para ustedes. Y la sorpresa que les tenemos hoy los va a dejar a todos con la boca abierta. Por pedido de todos ustedes, Latina trae el recetario de la segunda y la tercera temporada del Gran Chef Famosos. Con los tips de jurado y el paso a paso de cada preparación. Y también puedes adquirir el mandil oficial del programa para que te sientas como un gran chef. Cómpralos ya, escaneando el código QR o ingresa a latina.pe para que tengas la colección completa. ¿Y ahora? ¿Y esto? Renato, ¿qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué fue, Manos? Hola. ¿Aguien ahí? ¿Y el jurado? ¿Dónde están todos? ¿Estamos solos? ¿Alguien ahí para conducir? ¿O puedo conducir yo si quieren? ¡Muy buenas noches, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, como se habrán dado cuenta, hoy es un programa distinto. Un programa diferente. Porque hoy somos los que somos. No hay pelades el día de hoy. No hay reemplazo. Estamos el maestro Bocchio, el maestro Macías y quien les habla. Hoy día solamente hay tres. ¿Y el animador dónde está? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Javier? La verdad es que contento, emocionado. Es una noche de eliminación. A mí estas noches me ponen de excelente humor y me recuerdan lo limitado que es el tiempo que tenemos en la tierra y en este set. Por lo cual, realmente tenemos que disfrutar lo que pasa acá. Es que sus palabras siempre nos reconfortan y nos dan esperanza para ese mensaje de Navidad. Y hoy, aparte, es una noche sumamente especial porque está de cumpleaños alguien muy importante y querido para todos nosotros. ¡El maestro Bocchio! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Buenos de aces! ¡Feliz! 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 estar acá compartiendo un poquito de lo que más me gusta, que es enseñar a cocinar. Así que gracias por eso y esfuércense, porque hoy día uno de ustedes se va. Lamentablemente es mi cumpleaños, pero también es noche de eliminación. Y, chicos, algo muy importante de esta noche. ¿Qué vamos a preparar? ¿Una torta de cumpleaños? Beneficios, pero tampoco habrá penalidades. Porque en esta noche van a cocinar un solo plato. ¿Un solo plato? Eso es lo bueno o mal. Ah, seguramente nos van a mandar a cosechar la fruta, a sacar el pollo del corral, seguramente va a ser eso. Y algo más, no es que los quiera poner nerviosos, pero este único plato es el favorito del maestro Bocchio. Y es su cumpleaños. Eso les puede jugar a favor o en contra, así que las expectativas están bien altas. ¿Se arrochazo? ¿Cuánto? ¿Para ahí alguien saltado? Basta de conversaciones, basta de celebraciones, cumpleaños, no, bueno, eso sí, seguimos durante toda la noche, pero ahora es momento de conocer el único plato de esta noche. Y nos lo va a decir, por supuesto, el cumpleañero, porque es su plato favorito. Acérquense, por favor, para conocer el plato de esta noche. Ahora sí, maestro Bocchio, ¿cuál es ese plato que tanto le gusta? Muy bien, se llama... Camlú guantán. Camlú guantán. Camlú, Camlú, Camilú. Camilú. Es un nombre muy bonito, Camilú. Así se va a llamar mi otra hija. Y es un plato típico hecho en el Perú. O sea, es la influencia cantonesa en el Perú, pero no es un plato cantonés, es un plato peruano. En esta oportunidad vamos a hacer una versión un poco más corta, pensando en el tiempo y pensando en la competencia, pero igual que tiene toda el alma de este plato que me encanta, que es el Camlú guantán. En este caso vamos a trabajar un guantán de dos proteínas, langostinos y chancho. Para el cerdo vamos a utilizar bondiola. Primero van a tener los langostinos limpios. Este es un súper beneficio, así que aprovechen. Lo que van a hacer con los langostinos es picarlos en porciones pequeñitas y con la carne de bondiola también la van a picar en pedazos pequeñitos, pero luego en una tabla con dos cuchillos en mano, puede ser el santoku y el cuchillo de chef, le van a dar golpes así, cual ninja, hasta que hagan un picadillo de carne pequeñito. Luego en un bowl van a mezclar estas dos proteínas con los siguientes ingredientes. Sal, pimienta, aceite de ajonjolí, cebollita china picada, zumo de quión y vamos a agregarle también un poquito de chuño diluido y también un golpecito de azúcar. Y mezclamos bien eso en el bowl con la mano, muy bien hasta que se integren, levantamos la masa, la tiramos un poquito contra el bowl para que todos los ingredientes se integren muy bien y nos quede esta masita que encontramos dentro de los guantanes bien integrada. Luego, ¿cómo vamos a armar nuestro guantán? Imagínense que esta es la masita de guantán. Cogen el guantán en forma de rombo. Van a coger con su dedo y van a pincelar con agua alrededor para que pegue. Imagínense que este es el relleno. Lo colocamos al medio y esta punta la vamos a colocar acá, no hasta el final, ¿me entienden? Sino dejando un espacio. Pueden ver, si gustan se pueden acercar un poquito. Empezamos con las manualidades. Yo la verdad me llevo muy mal con las manualidades. Es más, con un amigo, él hacía muñequitos de plastilina y yo los vendí. Vean esta parte y luego esta parte la voltean y pueden pegar estas dos puntas, unir estas dos puntas. Entonces te va a quedar tu guantán. Claro, yo también, un poquito en tus dedos. Y que desaguantá. Yema de huevo, clara de huevo. En realidad con agua va a pegar bien y esto lo mandan a fritura profunda. Fritura profunda, recuerden, y el aceite tiene que estar máximo, ¿a cuántos grados? 180. Muy bien, Mónica. Estrellita, estrellita. Yo en teoría estoy perfecta, soy la mejor. Muy bien, yo les voy a hablar sobre una de las proteínas importantes de esta preparación que es el chasiu. Chasiu o char siu. De hecho, ¿qué han visto ustedes en los chifas? Esos chanchitos que están colgados en las ventanas. Ese chanchito asado oriental, ese es el chasiu. Entonces vamos a hacer una marinada para perfumar un pedazo de bondiola. Necesitan bondiola para el guantán que Nelly les ha contado y necesitan bondiola para hacer este chasiu. En un bowl van a poner men si, que es una pasta bien salada de frejol de soya fermentado. Van a agregar sillao, azúcar, mirín, que es vino dulce de arroz, un poquito de canela china y mezclamos todo esto con un batidor y que nos quede como un almíbar, un almíbar dulce y oscuro. A un pedazo de bondiola la van a cortar en tiras largas, más o menos de este grosor. Le sugiero que no sean tan anchas para que se haga más rápido en el horno y gane en tiempo. Y estas tiras largas las van a hincar con el cuchillo de oficio por todos lados como para permitir que tenga ciertas heridas para que la marinada entre. En una bandeja o en un bowl echan la marinada y van a amasar un poquito esta carne con la marinada para tratar que en el poco tiempo que tienen penetre la mayor cantidad de la misma. Abren el horno y en la rejilla ponen las piezas de cerdo bien salseadas, y debajo una bandeja con agua para recibir la grasa y el almíbar en esa agua. No es por vapor, es básicamente por un tema de que después no sea un trabajo y casi imposible limpiar ese horno que se ha bañado con dulzura y grasa. Listo chicos, yo voy a seguir con la salsa que es facilísima. Esta receta lo bonito es que tiene muchas preparaciones, mucha técnica, pero justo lo que les voy a decir es sencillo si prestan atención. En una cacerola colocamos los siguientes ingredientes líquidos. Ketchup, aceite de ajonjolí, vinagre de arroz, agua, y luego añadimos los ingredientes secos. Un poco de chuño, azúcar y una nuez de kion que va a perfumar esta salsa. Ah, me olvidaba, algo que siempre se han olvidado ustedes, que se me está pegando, la sal. Llevamos al fuego y cosemos a fuego medio, vigilando y moviendo cada cierto tiempo para que no se pegue, hasta lograr la textura deseada. Muy bien, participantes. Ya tenemos entonces los guantanes, el chassiú, que creo que no se lo dije, pero lo cocinan en el horno a 180 hasta que esté cocido, tan sencillo. Y tenemos la salsa tamarindo y ahora les voy a hablar del salteado. ¿Sí? Pero es que esta receta nunca acaba. Las verduras y frutas que vamos a necesitar para esta preparación son molantado, pimiento, piña en lata y cebolla. En una sartén vamos a hacer un salteado de pollo, de pechuga de pollo, que previamente la vamos a marinar. La pechuga la cortamos en 3 centímetros más o menos, de diámetro de 3 centímetros, y le vamos a dar una marinadita de sillao, canela china, sal y pimienta. Una vez que tenemos este pollo marinado, lo tiraremos en esta sartén con un poco de aceite, lo salteamos y lo reservamos. En esa misma sartén, aprovechando que ha quedado sucia, pero en verdad llena de sabor, vamos a saltear nuestros vegetales. Y también incorporaremos en este salteado un poquito de ajo, de pasta de ajo, para perfumar estas verduritas. Y reservamos. Necesitamos cocinar y pelar huevitos de codorniz, que se incorporarán al final a nuestra preparación. El chasú lo laminamos y tenemos langostinos ya limpios. Debemos ahora, en la misma sartén, saltear el chasú, saltear los langostinos, incorporar el pollo, incorporar las verduras ya salteadas, los huevitos de codorniz, cubrir con salsa de tamarindo, que ya la tienen lista, Javier ya le explicó, mezclar todo esto, unas gotitas de aceite de ajonjolí, para darle esa nota tostadita que tiene el camlu guantán, y servir sobre los guantanes fritos. Muy bien, chicos. Vamos, listo, quedó clarísimo. Los veo con cara de por qué al maestro Bocchio no le gusta el bistec compacto. Exacto, ya lo habíamos discutido. Pero bueno, así es la vida. Ya lo habíamos discutido, un queque de vainilla. Es su cumpleaños, ¿por qué no elegí una tortita de vainilla? Como dice Moni. Pero es su cumpleaños y hay que... Es su antojito. Una gelatinita. Así que vamos a volver a sus estaciones, por favor, para darles información importante. Para preparar dos porciones, solo dos porcioncitas de este maravilloso plato, esperamos encontrar por lo menos cuatro guantancitos en cada porción. O sea, ocho en total. Para que vean que estamos generosos por el cumpleaños del maestro Bocchio, a pedido de él, como regalo de él para ustedes, van a tener... Para que salga bien. 120 minutos. ¡Wow! Dos horas. Esto va a ser pan comido. Hoy en Plato, sí o sí, y con detalles. Bueno, chicos, ¿están listos? ¡Sí! Pero más energía pues es el cumpleaños. ¿Estamos listos? ¡Bravo! ¿Cómo se ve bien? Ahora pues. En sus marcas, listos... ¡Acanu Guantaner! ¿Quieres todo plantado? A ver, gracias. ¿Quieres tu pimiento? Gracias, qué lindo. Flaco, parecemos flacos. Te estoy dando todo, flaco. Haz algo muy de cholo. Creo que es un plato que tiene muchísimas técnicas, tiene varias preparaciones, que terminan en el mismo lugar. Pero al tener esas características, esto obliga al competidor a tener mucho orden en los procesos y también en la mesa de trabajo. Es uno de esos platos en que si haces bien tu mise en place y tienes toda tu producción frente a ti, todo va a terminar dentro de la sartén, ¿no? O sea, se va a freír el guantan aparte y todo lo demás va a entrar a la misma sartén. Sí, yo creo que el orden y la organización va a ser el punto de quiebre acá de los participantes, ¿no? Tienen que estar organizados, tienen que tener su estación limpia, porque si no se les va a hacer una bola de nieve. Me gusta tener a Moniquita adelante, porque, Moniquita, te puedo preguntar... Te inspiro, te inspiro. No, te puedo preguntar. Lo que quieras, amigo. No, claramente, yo soy el ingrediente de Moniquita, porque recordemos, ayer me puso primero, siempre me está dando consejos. Además, ya le he dicho, ella es mi caballo ganador. Cuando me remango, las cosas van en serio. Se acabaron las bromas. Ahora sí nos ponemos serios y vamos a hacer todo en orden. Este es mi plato y no puedo fallar. Cinco centímetros, cinco centímetros. Esto será veinte, diez, cinco. Doy un brinco. Canela china es mío. ¿Pero un poquito de canela? Es que a mí me da miedo este marinado, porque no hay... Yo sé que ensalado no hay cantidades, pero igual, ¿cuánto se le echa? Más soya, más marín, más no sé qué, más no sé cuánto. Tengo miedo que después esto no salga bien. Este es un plato que tiene mucha complejidad, porque tiene bastantes ingredientes que normalmente en el chifa ya tienen, pues como tú dices, la misa amplia preparada, ya la tienen lista. Pero en la casa, ¿cómo lo podemos hacer más sencillo, más simple? De repente, haciendo los guantancitos solo de pollo, que es una proteína más común para utilizar en la casa. Yo creo que hay algunas cosas que si uno tiene el tiempo y el grupo, por ejemplo, una cosa bonita de hacer en familia, de repente es avanzar algunas cosas un día y otro día terminar el plato. Esa es una forma, ¿no? El guantán aguanta un tiempito. Tía Patti, si estás viendo esto, por favor, perdóname si esto sale mal. Un momento de guerra. Me pinto la cara y después me quedo todo oliendo así, agua, chifa, yo no sé, ¿a qué vuelo? ¿A qué vuelo, señor? ¿A qué vuelo? Y todavía es cumpleaños de Iácomo. Y su plato favorito. Si lo hacemos mal, eliminados y él con un mal regalo, ¿no? Por así decirlo también. Vamos, con los trozos de chancho bien, bien marinaditos. Flaco, mira, yo te voy a explicar, ¿sabes por qué no hago mal? ¿Qué me dice el jurado? Falta sal, falta sal. ¿Qué me olvidé de traer? Sal. Qué chévere sería si me pudiera teletransportar al almacén cuando necesite algo, cosa que no pierdo el tiempo, ¿no? ¿Y si lo hacemos? Porque me aprobó una vaciosa. Flaco, querido. ¿Cómo andamos? ¿Sabes cuánto tiempo queda? ¿Cuánto queda? Quedan... Dos al que diez. ¡Cien minutos! Se han pasado veinte minutos. Chicos, participantes, quedan cien minutos. Ya pasaron veinte, así que vamos poniéndole acelerador. ¿Cómo vas? Mi marinado ya está lista. Ya, perfecto. ¿La probaste antes? Sí, está rico. Perfecto. No, pero la del chancho crudo no. Tienes que probarla siempre antes. Porque acuérdate que chancho y pollo crudo, no. Dígame, dígame la vida. Vi que pusiste tu bolsito, así todos ordenados. Me gustó mucho ese orden que has tenido hoy, con el que has iniciado, ese propósito. ¿Sabes cómo es la vida, no? Justo le decía a mis amigos acá, ¿qué me critica siempre el jurado? Que siempre le faltan sal a mis preparaciones. Exacto. ¿De qué me olvidé? De la sal. De la sal. ¿No le has puesto sal? No, lo último que traje fue la sal. No, ya le puse, ya le puse. Ya, ya le pusiste. Ya estamos. Hice el segundo del codorniz mientras acomodaba, porque eran tres minutitos. Ah, ya has avanzado bien. Renatito, quedan cien minutos. ¿Cómo vas? Vamos avanzando. Este, más o menos, el corte. Sí, está muy bien. Ya. Lo que necesitaría, me encantaría. que pruebe tu marinada. ¿Le echaste todo? Todo. Todo. Lo que sí te va a faltar, échale más cantidad. Haz el doble de esto, ¿sabes por qué? El sabor está muy bien. Cuando cualquiera de los jurados me dice que lo que sea que haga está rico, para mí es un honor. Ellos tienen un paladar extraterrestre. ¿Cómo vas tu chanchito? Ahí está remojando. Ya está remojando, se ve muy bien. En su piscina. Huele muy bien. Está en su jacuzzi. Exactamente. Agarrando cuerpo. Agarrando cuerpo. Estoy haciendo ahora salsita para los langostinos, el relleno que vamos a hacer para los guantanes. Perfecto. Un poquito de azúcar también, ¿correcto? Ya, excelente. Lo que sí es que veo un poquito sucia tu estación. Mira cómo está tu libreta y todo. Trata de ordenarte un poquito, porque como acá hay tantos pasos, como acá hay tantos pasos, hay que mantener el orden y la limpieza para que luego no te pierdas en un momento. Toda la razón. ¿Ya? Capitana, acá estamos en plena masacre, en plena guerra. Estamos rampeando para poder meter el chancho en la olla. ¿Cómo no va a haber un caos? Pues obviamente, esto es una explosión. Tiene una dinamita aquí. Simenita. Qué bueno que estás aquí. ¿Puedes probar un poquito de mi marinado? Qué rico huele tu perfume. Gracias. Tiene bastante azúcar. Sí. Sí. Ya. Échale un poquito más de los otros simplemente. Está bien el azúcar, pero échale un poquito más de lo demás. ¿Sabes por qué? Porque si no se te va a caramelizar demasiado y se te va a quemar. Ya. Está bien el azúcar, está súper bien, pero se te va a caramelizar demasiado y se te va a quemar en el horno. Vamos, cerdito. Un cariño, mi hermano. Hoy no quedes crudo. Ayer me defraudaste. Hoy con todo. Moni. Nelita. ¿Cómo estás? Típica. ¿Cuánto más o menos la proporción de cerdo y langostinos como para... Mitad, mitad. ¿Mita, mitad? Sí, mitad, mitad. Misma cantidad de cerdo, misma cantidad de langostinos. Para ocho guantanes acá tienes suficiente. Sí, ¿no? ¿Verdad? Así que ahí... Porque tengo que dejar para mi salteada. Sí, tienes que dejar. Ahí está bien. Ahí estoy bien. Con eso está bien. Sí. Con eso es suficiente para ocho guantanes. A ver. Se ve súper bien marinado. Y ahora sí. Hay demasiadas cosas. Hay que mantener la calma y el orden. Pero a eso súmale que es noche de eliminación. Ustedes deciden suerte nomás. Ustedes vieron que puse más carnecita. Pero es que hay que ser buena gente. Hay que darles de alimentar. Pobrecitos mis camarógrafos y la gente de producción se nota que están con hambre. Así que yo voy a hacer un poquito más para que todos coman un poquito más. Para emplatar voy a necesitar el Genkiyama. Voy a necesitar la energía de todos. Así que... Vamos armando la Genkiyama. Gente, necesito que desde su casa me manden toda su energía. Este plato está muy difícil y necesito todo el poder. Hijo, ¿todo bien? Sí, mamá. Voy. ¿Nos sentimos bien? Sí, estamos perfectos. Estoy ahorita... Poderoso. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo vas, mamá? Poderosa. Dios mío, mira, Sáquen, mira. Bueno, la veo disfrutar del corte de la carne, algo que pensé que una vegana jamás iba a hacer en este programa. Es que bueno, el mundo da sorpresas. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios. Ahí está, si menita. Muy bien, a doble cuchillo. Esa fue la técnica indicada, pero ella tiene separadas las proteínas. Sí. Parece broma, pero de verdad que esa técnica la aplican los chinos con los machetes y avanzas un montón. Rapidísimo. Sí. En un chifa, ¿cuánto tienen que picarlo esto? Un montón. Y es muy diferente carne picada, cuchillo así, que carne molida. Claro. Se comporta diferente. El sabor debe ser totalmente distinto. Y se comporta diferente porque pierde menos jugo, porque se dora mejor la carne, porque cuando la tiras a la sartén no se suda rápidamente. Lo que pasa con la carne molida es que la grasa y las fibras se muelen juntas, entonces se integran mucho. Creo que algo bonito de los guantanes y en general de las preparaciones picadas a cuchillo es que cuando muerdes se desgrana mejor. Entonces, tienes mayor sensación del producto en la boca y al final quieres siempre sentir el producto lo más completo posible. ¡Ay, todo bien! Vamos a ver a Renatito. Él está recién en el corte chico. Ayer Renato tuvo un corte medio significativo. Es más, ven que está trabajando con dolor en uno de los dedos mexicanos. Se cortó el dedo gordo, él. ¿El dedo gordo fue? Ah, el dedo gordo. Sí. Creo que no está muy ordenado como lo hemos visto antes y me llama la atención que estoy usando pulsera, reloj, estas cosas que en realidad estorban mucho en una cocina, ¿no? Se lo quitó el primer día y ya se lo volvió a poner. La primacía. Acá uno tiene que venir facherito, obviamente. Es parte del show. ¿Mónica está trabajando en el bowl? Ah, la mezcla del guantán. Debe ser, ¿no? Sí, que creo que es la forma correcta, ¿no? Lo que tú quieres es que todos los ingredientes se esparzan de manera pareja para que el bocado sea homogéneo en todos los guantanes. Ahí lo que Nelly les decía, ¿no? Que es un muy buen consejo es coger la masa y tirarla dentro del bowl fuertemente para amalgamarla, para que se empiece a integrar bien. Entonces, no es solamente mezclar, sino realmente golpearla. Me quemé, horrible. Mi primera quemadura en la mano. Bueno, quedan 80 minutos. Creo que ha llegado el momento de que dé una vuelta a ver cómo va. Totalmente. Anda a verlos, nos cuentas. ¿Qué pasó acá? Nada. ¿Nada? Sí, estoy haciendo la... Te siento dispersa. No, no, es que me acabo de quemar y me está doliendo, ¿ves? Ah, lo siento. ¿Quieres que llamemos al paramédico? No, no, no. ¿Estás segura que puedes continuar? Sí, sí, sí. No, no, me quemé. ¿Estás 100% segura? Sí, me ha pasado esto hace un rato, solo que ahorita me está doliendo y quiero llorar. Mejor que te ve el paramédico. ¡Paramédico, por favor! La verdad es que quiero llorar desde que llegué al programa. Pero me da rocha, es que estoy nerviosa desde el inicio. Entonces, voy a aprovechar mi herida, que me duele un montón para llorar y decir que es por eso, pero en verdad estoy llorando porque hoy es eliminación y estoy tenso y quiero llorar. A ver tu pollo, ¿cómo va? Bueno, esto está grande, esto está... Ah, ok. Esto es la masa, ¿está bien? Perfecto. El chuño diluido, ese sí, y le echo un poquito de chuño como para que agarre... Ya tengo el chancho en el horno. ¿La idea? Esto es para la masa de los guantanes. Claro, igual creo que está un poquito grueso algunas cosas, pero... Sí, por ejemplo, no sé, no quiero agarrar, pero es el angocinote. Dale. Mónica, ¿qué estás haciendo? Mira. Ah, ya estás echando... Muy bien. Le acabo de dar la vuelta y le estoy... a meterlo. Cerrado. ¿Cuánto tiempo llevan ya en el horno? He puesto 40 minutos, ya estoy... en 15. Ok, recuerda que 40 es un tiempo sugerido y que tú puedes... Sí, porque el tamaño de la pieza y la forma... Son chiquitos. Muy bien. Claro, como es chiquito, al final la responsabilidad sobre el resultado va a ser tuya. Yo sé. Ya, viene la parte divertida de todas las familias y los niños. Vamos a hacer más chicas. Ayer te vi muy ordenado y hoy estoy preocupado por justamente lo que estoy viendo. Mira, aquí hay todas estas cosas, estas tapas. ¿Esto qué es? ¿Aquí qué hay? Todo esto tirado de cualquier manera, no sé. ¿Por qué no te estructuras? Estoy, estoy... Ahorita voy a hacer el kyo y voy a... Tengo una pausa de orden y voy a ordenar todo y vuelvo a empezar. Ah, has decidido que hay un momento para volver a ordenar. Ah, sí. Cada uno tiene su método. Yo, lo único que te digo es que el orden en los procesos trae buenos resultados. Buena suerte. Esto es basura. Va a la basura. La verdad que empecé muy ordenado, pero esto se va a descontrolar. La idea es que te fijes que no quede aire dentro del guantán y presiones con cuidado en las partes. Eso. Si mojas todo el guantán, todo se va a permasar. Ya, claro. Y por momentos se despega. Ya, yo creo que lo que tienes que hacer es dejarlos descansar con cuidado. Eso. Acá hay uno que está despegarito y yo te recomiendo. Hemos pedido ocho guantanes, cuatro en cada porción. Si puedes hacer doce, mejor. Porque a la hora de las frituras se te van a abrir y te vas a quedar solo con los más bonitos. Buenísimo. Buen dato. Siempre hay que producir de más. Gracias, gracias. ¡Ya basta, Freezer! Tenemos que derrotar a Freezer. Freezer es macías y ya como es él. Así son. Una corbatita, parece. ¡Ah! Calma, ¿verdad? Sí, sí, calma. Déjale un remoto en un ratito. ¿Cómo me va a caer todo el vapor en la cara, mano? Me he hecho un peeling ahorita. Yo debo confesar que yo estudié artes plásticas tres años en la universidad. Así que estas cosas creo que son las que más me divierten de todo el tema de cocinar. Esto creo que se me está pasando. Parece que está perfecto. Claro, esta es la parte donde tengo que poner el termómetro en el centro y ver la temperatura. Pero ya, eso es demasiado. Vamos a ordenar las cosas porque falta orden acá en esta cocina y no se puede trabajar. Renato cuando lo visité tenía todo un poco desordenado y me dijo que había previsto un tiempo cada cierto número de minutos para volver a ordenarme. Pero es una buena idea para quien tiende a desordenarse, ¿no? Pausa de orden porque si no, nos vamos a atalentar y este plato no vamos a completar. Ah, qué dijeron. Va de vuelta, ¿no? Uno más y ya no hacemos más. Eso. Estoy mirando a Saskia ahorita y veo que está haciendo sus guantanes y me preocupa que los esté poniendo todos los hechos en un bowl todo apretado. Sí, cuando deberían estar en una tablita paradita. porque se le van a empezar a pegar uno con otro. Ahora que están hablando de mí, de nada. Saskia, ten cuidado con los guantanes, no los pongas en un bowl, se te van a aplazar. Ponlos en un plato plano, una tablita, uno separado del otro. Ok. Vamos, Capitana Bernabola. A ver, el flaquito ya sacó sus piezas del horno y está tomando la temperatura. ¿Cómo las ven? Yo la veo no tan prolijo, pero como se va a laminar, si lo lamina con cuidado y con sentido, no se va a notar en el plato final. Flaco, ¿a qué temperatura interna está tu chanchito? 64.5. Ya, avanza, olvídate. Está bien, está perfecto. Por fin, vamos, se coció el chanchito. 65.8. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, muy bien. 65.8 y ya estás al otro lado. Todos han cocido en menos de 40 minutos, ¿no? Porque el calibre de la pieza de carne era más pequeño. Qué bueno que han estado atentos porque todo dependía del tamaño que cortes tu chanchito. Estos enfermitos no han ido al colegio el día de hoy. Mónica está avanzando bastante bien su tamarindo. Yo creo que es una buena idea tener todo lo más avanzado posible la preparación. Ahí le convendría utilizar batidor. Mónica, batidor, batidor. Bueno, quedan 60 minutos, voy a ir a ver cómo van todos. Vaya, tenemos que hacer el salteado todavía, el salteado de pollo, que obviamente, ¿dónde está mi pollo? No está. Así que... No, acá no era. Tengo que perfeccionar esto. Este lo compartimos. Ya, cuéntame, ¿cómo vas? Este bien. Oye, qué bien se ve esto. Ay, qué bueno. Y huele a chasiu. Muy bien. Por tu cumpleaños, por tu cumpleaños. Acá tengo mi mezcla para mi guantán, pero voy a ir avanzando la salsa. Ya. No sé si está bien en esta olla. Muy chiquita, yo te sugeriría una más amplia para que también cuando batas para ligarla sea más cómoda. Ese está perfecto. Ok, perfecto. Y hay un truquito que me gusta mucho que es freír el ketchup primero. Sí, sí. Te sugiero que le pongas un golpecito de aceite. Ya, y primero el ketchup. Mira tu mano tan cochina, mira. Qué horrible, sí. Y acostúmbrate a no tocar cosas con las manos con cerdo crudo ni pollo crudo ni nada de esto porque haces contaminación cruzada. Se ve bonito el chancho, déjate de vainas. Nadie va a dar ni medio céntimo por mí. Todavía no den ni medio céntimo por mí, no. No pueste por mí, señora, ni se le va a ocurrir. Obviamente, sí. Ya como no hubiera venido ni lo hubiera lavado. Ya tengo el pollo en la de esto, ya tengo la mezcla ya, los tambostinos. Ahora voy a empezar a hacer el tamarindo. Haz el tamarindo, en esta cacerola, en esa de allá. Ok. Aquí, y empieza friendo el ketchup. Ese truquito buenazo. Renatito, ¿tienes tus langostinos separados? Sí, está. ¿Me puedes regalar un par que los partí todos? Y yo pierdo. Uno, cero uno. Dale, agarra, agarra, agarra. Estoy justo en langostinos, pero a Ximena no le puedo negar nada. ¿Me puedes regalar un langostino? Por supuesto. Ahí están, llévatelos todos. Y tienes un montón. Sí, deje, no los he metido todos, porque mira, solo un montón. Es más, te regalo más, si confías en mi sazón. Cada uno de mis compañeros me dieron sus langostinos, aunque algunos un poquito más tacaños. Flaco, ¿tienes un langostino? Sí. Oye, tienen un montón. No le tenemos que caer, pues. Sí, yo sé, pero yo no tengo ni uno. Cacerola, ketchup, acereje, ja, deje. ¿Está bueno? Primera vez que he aprendido a hacer esto. Buenazo. Lo dejo yo un costado. Lo único que lo aumentaría yo es un poquito más de jugotión. Un poquito más. Tenía mis dudas, ¿ah? Pero es que ya estoy lista para cocinar en casa. Ahora, después armas esto, te picas todas tus verduritas, el chancho se ve súper bien, súper bien, ¿ah? 140 y 51. Listo. Cuéntame. Ya, lo que necesito... Ay, no tengo tanto vinagre. Quiero saber si el chanchito como va. A ver. Tiene pinta de que ya está, ¿ah? ¿Ya? Sí, ya está. Listo. Te lo aseguro. Gracias. Mis huevitos de corniz. Ya, acá has puesto un poquito de aceite, Un poquito, sí, suficiente, ya. Cuando trabajes con el... Está bien, echa esto acá, con la espátula de silicona, esta, pero tenga en la mano otra herramienta, que es tu batidor. ¿Dónde está tu batidor? El batidor acá. Ya, el batidor lo vas a utilizar para que no se te hagan grumos cuando eches el almidón, ¿no? Que en este caso es chuño, chuño, sí, o maiceta. Excelente. Ya, buenísimo, buenísimo, lo máximo. Se ven muy bien tus guantanes, el chanchito está bien. De verdad, de verdad, espero que el jurado nice a hacerle, porque lo primero que dirían es tu técnica de deshuesar está incorrecta, pero en este momento no me importa, el tiempo se va yendo, se va yendo. Aceite de ajonjolí, no me quiero equivocar, aceite de ajonjolí. Un chorrito, así se mide el chorrito, por si acaso señor. Cuando le digan un chorrito de algo, así se mide, un chorrito. Mónica, ¿cómo hacías el jugo de ajonjolí? Ah. Mónica, una pregunta, ¿cuál es tu ketchup, tu salsa ya la hiciste? Ya, eso, ¿qué se le pone del ajonjolí? Jugo, rayas y le echas el jugo de limón. Ay, pero es que todo el mundo viene y me pregunta, y yo escucho mi voz, Mónica por acá, Mónica por allá, es que yo creo que ellos creen que yo sé como que la mamá gallina en este grupo, la mamá de los pollitos. Oh, creen que sé, pero todos me vienen a preguntar. ¿Quién? Ay, Dios mío, qué mierda. Esto está todo el rato en mi cara, me está haciendo... Renato, rayas, pero mira, el guión. ¿Hay algo? ¿O sale más con rayada? Sale más rayada, después aplastas, pero... me ven aquí preparando mi plato y todo, pero no puedo negar que la mano me duele. ¿No? Mucha madre. Me vuelvo el pie. Mira, está trozado de cualquier manera. Hay algunos recocidos. Felizmente tienes que hacer láminas. ¿Cómo ves la salsa? Un poquito más de cuerpo, tal vez. Sí, yo creo que lo que falta aquí es un poquito de temperatura y de tiempo. Me subo un poquito más, la dejo un poquito más. Ahora, where is my pollo? Ya como. Nadie aquí, ya me aquí. Me gusta el punto que le has dado la salsa. Veo que eso está avanzado. ¿Y tus guantanes? Todavía no los he preparado. Quiero dejar todo esto. O sea, ya tengo listo para... Pero como eso se come más crocantito, voy a dejar todo esto... ¿Quieres dejarlo para el final? Voy a dejar todo esto listo para saltear y ahí hago lo que... Pero por lo menos estén los armados. Yo ya me empiezo a poner nerviosa. Yo tenía todo calculado, pero cuando ya ellos empiezan, cuidado, se te va yendo, cuidado, cuidado, es que uno siente que no llega. O sea, no me va a alcanzar el tiempo. Yo vi... Renato, a mí lo que me preocupa es que veo que tus competidores están muchísimo más avanzados que tú. No veo los vegetales picados, veo que la salsa está marchando lentamente y esto está bien. Deberías tratar de resolver cosas ya y ni siquiera has armado los guantanes. ¿Qué está pasando? ¿Te vas a ir hoy día? ¿Por qué eres así, Macías? Saski, acabo de probar un poquito y siento que está bien bajito en kion. Tú eres full kion, ¿no? Me encanta. Métale, pues, un poquito más de kion. Que me da miedo, sí, a que meto. Y un poco de esto también. Ya, genial, me encanta. Y yo que tú lo que harías es poner la pieza, dejarla ahí y sacarla para que sea más fácil, pero como tú quieres. Ah, buenísimo, ya, genial. Y trabajas menos, claro, un trozo de eso y la sacas como un té. Pero, ¿pequeños así? Ahí nomás, con esos dos pedazos estamos. Ok, bueno, y para ti y para todos quedan 40 minutos, así que hay que volar realmente. ¿Se ven bien tus guantanes? Sí. Ojalá que no se abra. Ojalá que no se abra. Llegó el momento más duro para mí, armar los guantanes. Muchachos, pónganse de acuerdo que tiene que salir bien. Estoy orgulloso de mí. ¿Cómo va? Se ve bien eso, ¿no? ¿Sí? No le falta, eso no es más espeso. ¿Pero ya le echaste la cantidad de maicena que tenías que echar? Sí. Te estás atorando con el vinagre. No metas tanto en tu cara porque todo este vapor es de vinagre, por eso te estás atorando. O sea, sí debería ser un poquito más espeso, pues tiene dos opciones, un poquito más de maicena o es verdad que reduzco un poco. Un poco más. Yo ya tendría los guantanes armados. Esto, ¿no? No los tiene armados todavía. Deberían estar ya armaditos. Las verduras tampoco las tienes listas. No. Después de esto, vente de los guantanes. Todo esto estoy haciendo por el cumpleaños que yo como, para que se acabe. Se me están rompiendo un poquito, yo espero que no tenga problemas a la hora de cocinarlos y que el sabor esté como le gusta al jurado. ¿Quién diría, señora, señor, que me acabarían pidiendo métele más que un... ¿Me he sentido totalmente halagada? Participantes, quedan 30 minutos. El tiempo vuela. De repente, ustedes también van a tener que volar a su casa el día de hoy, así que suerte. Ay, ¿quién se irá? No quiero que se vaya ninguno. ¡Detente! Me estás estresando, Javiercito. ¿Ustedes tienen algún fijo en el chifa? Depende del chifa. Hay cosas que me gusta pedir según qué chifa. Tengo una lista de unos 60 chifas que según lo que me gusta pedir en cada uno. Yo también, ¿ya cómo puedo? A mí me gusta mucho el bocadito chino, el dim sum, ¿no? O sea, me gusta mucho. A veces simplemente puedo ir a un chifa a solo comer bocaditos chinos y llenarme con eso, ¿no? Qué rico, ¿verdad? Nunca lo había pensado. Es un desayuno tradicional, de hecho, en China. Es un servicio diferente. Oye, no sé cómo quedaba esto, porque está todo tan lleno de aceite. ¡Pucha! Yo siempre sigo la receta, al pie de la letra. Sigo todas las indicaciones del jurado. Y no me sale. No entiendo. Una regla del colegio es así, 30 centímetros. Había regla de 20. Si acá hay 20, si acá hay 20. ¿Tres? ¿Cuánto es? Si acá hay 10. El pollo se fría aparte, ¿no? Vamos, con fe. Vamos a cortar tiras, así, primero. ¿No? ¿Flaco? Sí. La pechuga. Sí, yo lo voy a freír aparte en una sartén chiquita. Ya. Otra vez pollo. ¿Cómo era? Me imagino que sin pellejo. Ya. Vamos a ver cómo sale. Eso de la fritura profunda me tiene mal. Yo solamente espero que mis guantanes no se quemen por fuera y se cocinen por dentro. He visto cómo corta Renatito la cebolla. Me parece un poco temerario. O sea, no lo veo cortar como con certeza, con seguridad. Mirá, tanto que me decían que no, que está mal, que esto. Miren ese corte. Corte de alta cocina, Dios mío. Marinado antes. ¿Cómo marinado antes? ¿Con quién? ¿Con quién lo marino? Le bailo a marinera. Ratatatatatata el pollo. Me han dicho que lo marine. Debe estar con tiempo, amiga, porque te veo ahí bailando. Amiga, hay que reírse en vez de llorar. Bueno, amiga, hay que alegrar la vida porque así es la vida. O sea, no podemos estar todo el rato pensando nomás en la competencia. Hay que estar... ¡Epa! ¡Epa! Un poquito de sal. Ximena, ¿cómo vas? Voy a ya ir por el pollo. Está un poquito más grande que este. Ya. ¿Ahí? Ahí. Para que... Está perfecto este de acá e inclusive así gorditos están bien para que no se te sequen. Ajá. Para que los puedas dorar bien sin que se sequen. Ya, ¿sí ves tus guantanes allá? Sí. ¿Verduras? Los debiste haber tapado o freírlos de una vez. ¿Por qué no fríes de una vez? ¿Por qué no vas marchando un aceite y mientras haces esto están friéndose tus guantanes y lo vas sacando? ¿Ganas un poquito de tiempo? ¿Qué te parece? Sí, voy a intentarlo. Mira, acostúmbrate cuando tienes las cosas a la sartén distribúyelas para que todas estén tocando de alguna manera el metal, ¿no? Y como esto es... la cocción es corta, ya. Crack, crack, mira, suá, suá, fueguito todo acá. Imagínate, yo hago suá, suá, los langostinos aparecen en otras posiciones, incendio la cocina, por eso la conoce, ya como... Mira, esto ya está. Lo sacamos, sácalo, ¿a dónde lo podemos poner? Porque se van a sobrecocinar, si no... ¿Acá? ¿En ese bol? Perfecto. Porque si se quedan ahí en la sartén, la sartén está tan caliente que se sobrecocinan y a eso todavía le falta un pase... Un pase de... De la mezcla completa en el wok, ¿no? Sí. Tu salsa está maravillosa. Está todo, solamente me falta... Esta textura está perfecta. 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 Muy bien. No sé si puedo pasar. ¿Está bien? Sí. Ya, gracias. Tus guantanes están perfectos. Bueno, Saskia, quedan minutos. ¿Ya freíces tus guantanes? No, estoy calentando... Pues vas a tener que hacer esto con todas las manos que tengas y las que no tengas también. Ya, ya, ok. Así que vas a tener que sacar a esa soldada interior que dices que estás encarnando el día de hoy, que no veo que esté avanzando con la velocidad ofrecida. ¡No! Y esto ya tendría que estar laminado en rebanada. Ya, ya, ahorita voy. ¿Y tus vegetales picados? Ya, ya todo picadito. Ok, bueno, algo es algo. A nada. Sí, sí, sí. Bueno, tal vez esta guerra no la ganes. Tal vez sea es una damnificada. La ganaré, la ganaré. De frente me pinchó el globo, o sea... Yo que había venido entrenada sacando el bosco, lo que no hay. A dos manos es eso, señor. Estoy usando cebolla morada porque casi siempre hay cebolla morada, pero no especificaron o de repente sí y mi déficit de atención, pues... No. Haz esto. Arma los guantanes. Esto anda dejando remojándolo con detergente. Échale bastante detergente y déjalo remojando para que eso sea fácil de sacar. Y si no, si tienes problemas, trabajas en esta sartén. Ya. Puedes trabajarlo también en esta sartén que es amplia, es grande, no es necesario que lo hagas en un wok. No te preocupes, no te bloquees, por eso, orgánízate. Lo más importante es que termines y presentes. Puedes trabajarlo también en esta sartén. Si te da el tiempo, lo lavas. Pucha, mis cortes están bien feos. Ya, bueno, ya iré mejorando eso, solamente quiero llegar. ¿Tú qué vas al gimnasio seguido? Ah, por favor. ¿Cómo va con eso? Bien, te veo bien. Gracias. Esa es la parte donde ya me empiezo a confundir. No sé si, no sé si es la edad y yo ya he perdido memoria, pero esta parte no me acuerdo bien cuál era el orden. Primero era... las verduras o el pollo. Esto es lo que siento que está mal. Es hora de acudir al ultrainstinto. Voy a armar estos guantanes de una forma súper veloz, nunca ante vista. Ximena acaba de sacar sus guantanes y los ha sacado... Todavía sí, creo que están dorados, pero ya un poquito hacia el otro lado. ¿Son esos? Están quemados. ¿De quiénes son esos? Ximena. Sí, están quemados. Y esa olla, Stihl, Saskia, mire esa olla, esa cacerola, mucho humo. La que he visto muy bien es a Mónica. La había avanzada, sus guantanes lindos. Su salsa deliciosa. Su salsa deliciosa. Miquita, acá le pones que la cebolla y ¿qué más? Sí. La pinta dorada. Sí. ¿Y en qué momento le echas el calabón? No, eso es cuando estés en plato. Cuando estés en plato. El que me preocupa es Renatito, que había quemado su boca. Entonces le dije que si no podía lavarlo, utilice la sartén grande. Sartén, claro. Sí, que no se complique. Saskia, yo te sugiero que ya apagues ese fuego, sigue humeando. Está prendido. Está muy caliente. Lo he bajado, lo apago todo. Apágalo, te estoy diciendo. Es muy caliente. Mira, cuando tú ves aceite en humo, estás a más de 190. Ya. Ya. Necesitas ocho guantanes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Qué suerte que tienes, porque estos... No, no, que los separe. Esos no valen. No sirven. Sí, obvio. Quemado. No lo muestres, porque no valen. ¿Y esto, cuándo lo laminas? Cuando termine de asaltar las verduras. tienes poco tiempo, ¿eh? Realmente apúrate. Sí. Están en el límite. Mira, Tomira, vamos a hacer una cosita. Vamos a echar un guantán. Mira, venga, al toque. Vamos a echar un guantán ahí. Le falta todavía. Y la vas a ir viendo cómo se pone cuando se empiece a dorar y a inflar. Ya sabremos que está caliente. ¿Y en cuánto rato se hacen los guantanes? En nada. En un minutito. Ya. Gracias. Sobre todo por ese poquito. Ahí lleno, en un minutito. Apaga tu agua si no la estás usando. ¿Estás salteado? ¿Cómo va, flaco? A ver. Esto quería. ¿Esto va acá? ¿Esto va acá adentro también? Ajá. Todo, todo va allá adentro. Yo todos los domingos mi chaufita con mi galú guantán. Este plato lo tengo visto. Moni, qué bueno que ya lo quitaste del fuego porque acá se te está quemando un poquito. O sea, lo quité antes de que se... Sí, ¿sabes qué te recomiendo? Trae otra cacerola así como esta. Mira, tienes una posibilidad que es mirar cómo se va a comportar y aprender. Ya, ya. ¿Por qué no tiramos uno y vemos qué pasa? Mira, mira. Ya está calientísimo. ¿Ves? Por eso te decía apaga el fuego. Ya, ya, y a buen dato, a ver si le probaba con los guantanes. Mira, mira, al toque. Y no es la boca que tiene que cocinar a la célula de adentro. Exactamente. perfecto, perfecto. ¿Qué es esto acá? ¿El pollo? ¿Y por qué le has puesto en papel? Porque hay mucho aceite. Pero aceite, pero estás perdido y todo este sabor lo perdimos. Es que me parece que me pasé un poco esto. Ay, Dios mío. Participantes, quedan 10 minutos. 10 minutos, así que apúrense, chicos, vamos. Tiempo justo para cocer el pollo desde crudo y tener el wok listo para servir. No queda más tiempo. Estoy gratamente sorprendido con la salsa tamarindo del flaco y lo que está logrando ahorita en el wok. Creo que es de los fuertes el día de hoy. Igual, Mónica, que la verdad parece su wok parece una fotografía sacada de una revista de Marta Stewart. Ojalá sepa a un plato de fotografía y que no solamente sea imagen. Y creo yo es seguro decir que he evolucionado como chef. Quedan solo 5 minutos. 5 minutos y se acaba. Falta el huevo de codornes. Quiero decir sinceramente, sinceramente, estoy orgulloso de mí. Jamás me imaginé llegar a hacer esto. La firma. ¿Llenarán las expectativas del maestro Bocchio estos canlú guantán? Veo que algunos sí. ¿Sí? Sí, creo que sí. Esto no está fácil. Les digo que esto no está fácil. Participantes, quedan 3 minutos. Es ahora o nunca. ¿Sabes qué? Siento que le faltó un poco de cocción a mis vegetales. Flaco, ¿me puedes... ¿Ya terminaste? ¿O alguien ya terminó? ¿Me puede traer platos? ¿Qué necesitas jamón? ¿Me puedes traer platos? ¿Un par? ¿Platos para qué? Para lo que sea. No tengo plato de nada. Participantes, queda un minuto. Vamos, gente. Vamos a servir. Participantes, va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. Bueno, al parecer, todos han llegado. Nos vamos a dar cuenta dentro de poco cuando pase uno a uno de ustedes al comedor a la que podría ser su última cena. Espero que esté bueno. Hoy viene mi cumpleaños, así que espero disfrutar estos platitos. Yo ya estoy acostumbrado a esperar lo peor, así que buena suerte igual. ¡Que se abra el comedor! En esta exigente cocina, todos los participantes saben lo importante que es escuchar los consejos de nuestro distinguido jurado. Y eso es algo que comparten con los colaboradores de Entel, que son expertos escuchando. No importa el motivo de tu llamada, van a escuchar para ayudarte. Entel, contigo, en todas. Saskia, bienvenida a la que podría ser esta noche su última cena. Vamos a probar. Sírvete, Nelly, por favor. Gracias. Ay, qué nervios. Este momento es demasiado tenso. Yo nunca tengo nervios, pero acá es como que ay, hago la pichi, quiero ir al baño. ¿Cómo te sentiste preparando este plato, Saskia? En un principio sentí que era demasiada información, pero conforme lo iba haciendo me daba cuenta, entendía cómo eran los pasos. O sea, me fui como ordenando, aunque todo terminó siendo un caos en la cocina, pero entendía, ay, aclaro, por qué el proceso, que no era tan complicado que me resultó complicado al momento de escucharlo. Pero, ¿cuál fue la parte más difícil para ti de este proceso en este plato? Creo que el momento de saltear las verduras, porque se pueden quemar, ¿no? En ese momento son muy delicadas las verduras y sentía que eso, manejar el wok, eso es lo que me complicó más, creo. Se ve bien lo que he hecho, he puesto bonito, decorado, limpiecito, me parece que le he servido también todo, todas las verduras, le he puesto dos huevitos a ellos así como para que tengan ahí su cosita y bien despachado de las carnes, las proteínas, todo, todo le he puesto un plato contundente. Bueno, prueba lo que, lo que puedas probar. Huevitos con la conjolí. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, de esto puedo probar el huevito que no es vegano, sino vegetariano, pero bueno, de vez en cuando como un huevito, de vez en cuando me vuelvo vegetariana y de regreso a ser vegana, así que el huevito puedo con ajonjolí, ¡qué rico! Y una verdurita. ¿Ya como suficiente? Sí. ¿Javier suficiente? Creo que he comido suficiente. Muchas gracias, Saskia. Puedes esperarnos. Simena Hoyos, bienvenida al comedor. Esta podría ser tu última cena. Un plato para ti y un plato para el jurado. Este momento es tan tenso, no sé a dónde mirar. El plato, a ellos, estoy modo tiesa. ¿Cuál ha sido la parte más desafiante o difícil para ti? A la mitad de la preparación me quemé la mano y eso como que me distrajo un poco y me quemé fuerte. Me arde por momentos. Eso me distrajo un poco, pero... Lo que te costó fue volver a encontrar el foco necesario. Sí, el ritmo. Sentía que empecé bien. Me quemé, fue cuando metí el chanchito. Te lo puedo emocionar. Agarré, cuando quise sacar el chancho y estaba caliendo. Sí, ¿no? Y me quemé la mano. ¿Y qué te sirvió para volver a entrar en el carril correcto? Justo, llevo ya como... Atranquilizaron un poco porque probó mi salsa y me dijo, pero está bien, tranquilo, estás con tiempo. Y yo, sí, pues no. Pero igual esas cositas como que descarrilan un poco. ¿Los langostinos llegaron al plato? ¿Tú tienes? Yo tuve uno. Yo no. Ah, yo los tengo. Tanto que me costó encontrar los langostinos y los puse todos en mi plato, hermana. Ay, qué rabia. Nelly, ¿ya comó? ¿Suficiente? Sí, suficiente. Gracias, Ximena. Gracias, Ximena. De nada. Esto da miedo. Realmente da miedo. No expresan nada. No parpadean, no guiñan el ojo, no dicen nada. No tengo idea de lo que están pensando. ¿Qué es lo que te ha parecido más difícil de esta preparación? Las etapas. O sea, el proceso en sí. En realidad, te asusta cuando empiezas a... Es una receta, dos recetas, tres recetas. Es como hacer cuatro platos en uno. Lo has hecho bien. Esperemos, ¿eh? ¿Cómo te ordenaste para llegar al objetivo? La lógica. La lógica me dijo que primero tenía que marinar el cerdo, ¿no? Para darle unos 10, 15 minutos, mientras que empezaba a picar de repente para el guantán. Entonces, mientras que hacía eso, ya podía poner el cerdo al horno y quedarme ya tranquila con eso, porque finalmente el cerdo se come frío. O sea, eso no era problema. Entonces, vas y vas pasando. Es difícil. ¿De verdad? ¿Te sientes contenta con el resultado? Me siento satisfecha. Me siento... De verdad, me siento contenta. ¿Es suficiente, Javier, Nelly? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Te deseo éxitos. Gracias. Y nos vemos en un rato. Gracias. Y feliz día de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? Vamos a servirnos primero. Un plato para ti, por favor. Sírvanse. Puedes ir comiendo y un plato para el jurado mientras conversamos. Yo los espero, los espero. Quiero que ustedes esperan primero. Espero que este plato me haya salido fenomenal, porque es un plato zagueín que tiene mucho poder. Está muy elevado en aquí. Me entretuvo mucho la idea que sea un plato de chifa, porque para mí el chifa es... No sé si decidirme entre la comida criolla, lo marino o el chifa. Es una de tus favoritas. Sí, definitivamente. Es un plan que toda la familia algunas veces en el Perú lo ha hecho, si no es todos los fines de semana. y me encanta esa mezcla de lo salado y lo dulce. Me encantan los guantanes. Siempre soy el que, oye, ¿qué pasó con los guantanes? Renato se comió todos los guantanes. Ya conocías el sabor. Sí, ya conocí el sabor. No soy un experto, pero para nada. Pero gracias a sus indicaciones siento que cada día me estoy convirtiendo en un mejor chef. también por mi parte en mi casa he practicado bastante los cortes. Sé que no tengo la compostura aún, pero hoy me calmé ante las adversidades que se presentaron y es por eso que he podido presentar algo más decente, ¿no? Espero que les guste. Yo creo que cuando uno come callado es porque hay algo interesante ahí. No puedo creer que haya hecho. Sería una decepción la verdad que me eliminen con un plato que es mi especialidad, el chifa. Ya saben que mi paladar está adaptado a lo asiático. Flaco, granda. Bienvenido a la que podría ser tu última noche en el Grand Chef. Un plato para ti y un plato para nosotros. Sí, lo hace. Yo en la mesa siempre soy sincero. Cuando mi plato es tres puntos he dicho que es tres puntos, cuando es cuatro es cuatro y este ceñito es más. Pásenme su número, yo le hago el delivery diez puntitos. ¿Cómo te sentiste en esta cocina? Bien. Justo lo comentábamos los chicos. Es un plato que conozco, que lo he comido. Entonces sé cuál es el sabor y he tratado de llegar claramente lo más cerca que he podido. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has enfrentado a la hora de afrontar este desafío? Me he sentido bastante cómodo, en verdad. No me ha sobrado tiempo, pero he tenido el tiempo correcto. He ayudado a mis compañeros en algún caso a hacer alguna cosita fea, a una gemenita le alcancé un plato o algo así. Me he sentido bastante cómodo. Me siento bien cuando llego al tiempo preciso. O sea, no estoy corriendo como loquito. ¿Crees que será suficiente para salvarte esta noche? Yo, cuando estamos nosotros normalmente acá y preguntan qué tal nuestros platos, yo normalmente soy bien sincero, 5 puntos, 4 puntos, 3 puntos. Esto le ahorra me gustó. ¿Nelly? ¿Ya comó? ¿Es suficiente? Sí. Gracias, flaco, granda. Vamos a deliberar. Gracias. A ustedes. Redondos cumple 50 años. 50 años alimentando el cuerpo, la mente y el alma de cada peruano. Y lo festeja con la insuperable caraculcra de Sonia, con las ricas polladas de Edgar, con los domingos de Pachamanca de Don Marcos y con cada mesa donde se come como buenos peruanos. Celebran 50 años de sacar pecho por nuestra comida. 50 años festejando, sanando y disfrutando con cada plato. 50 años buscando alimentar siempre un mejor peruano. Redondos somos lo que comemos. Ya tenemos el nombre de la persona que abandonará el día de hoy la competencia de manera permanente. Igual, queremos agradecerles muchísimo a todos, a los cinco, por este tiempo juntos, por haber participado, por haber dado todo su esfuerzo. Bueno, yo les agradezco por haber hecho un plato que me gusta mucho. En general han logrado más de lo que esperaba y me toca hablar de ti, Saskia, que para mí particularmente ha sido el mejor sabor de la noche y me tiene sorprendido que sin probar hayas logrado lo que han logrado. Así que te felicito, sigue por ese camino. A quienes les hayas hecho probar, vuelves a darles para que prueben porque parece que tienen un muy buen paladar. Simerita, buen sabor de tu salsa, sin embargo, tienes que cuidar la cocción de las proteínas. Encontramos chanchito crudo dentro del guantán. Del guantán. Mónica, tu método de trabajo, tu orden y la estructura que has mostrado son francamente envidiables. Creo que hay que tener más cuidado en algunos puntos. La salsa que estaba muy buena en mezclarse con todo cambió un poco de sabor por lo que me dicen mis compañeros. Yo no la probé sola y creo que eso te ha perjudicado al final de la competencia. Renato, dentro de todo has hecho un buen trabajo, has empezado increíble, realmente has empezado súper bien. Veo tu cambio hasta cómo te vistes para venir a cocinar. Lo veo, lo valoro, pero hay un momento en que te desordenas, te pones los lentes y el renato que está enfocado se diluye. Así que mantén ese enfoque de inicio a fin. Flaco, granda. A mí el que más me gustó fue el tuyo. Creo que hay muchas cosas por mejorar, pero me ha encantado que te hayas fijado en el detalle de que en el mundo oriental los vegetales crujen. Y creo que ha sido uno de los únicos que ha respetado ese asunto. Luego de estas palabras sobre el buen trabajo que han hecho el día de hoy, igual es momento de conocer al primer salvado de esta noche. El primer salvado de esta noche es... Flaco, granda. ¿Te puedes quitar esta banda, por favor, que te aprieta? Se lo dije, señito. Centro de Paolo, que arriba aparece por el segundo palo, la pone atrás y aparece el flaco, granda. Gol, gol, gol. Avanzamos al siguiente nivel. La segunda persona que se salva esta noche y accede al tercer nivel de la competencia es... Saskia Bernabóla. No sé cómo lo ha hecho. ¡El Omar vivo! ¡Qué bien! Ya estaba, pero, asustada. O sea, ya estaba... Ahí había que dar a Pónica ya de los débiles. Me toca decir el nombre de la tercera persona salvada esta noche. Y es... Mónica. Esto es como quitarse un peso de encima. Yo no pensé, les juro, que si me hubiera tocado irme, igual me hubiera ido contenta, súper contenta de estar acá. Esto es como un peso de encima. Gracias. De verdad, gracias. Nunca pensé tener que decir esto, pero... Luces de eliminación, por favor. Simena, Renato, ha llegado el momento de que uno de ustedes dos abandone la competencia para siempre. Les agradecemos a los dos por su presencia esos días, por su buen ánimo, por su buena vibra, pero solo uno de ustedes avanzará al siguiente nivel. voy a nombrar a la persona que abandona la competencia. El nombre que no mencione clasifica directamente al tercer nivel. abandona abandona la cocina del gran chef famosos y se convierte en el segundo eliminado o eliminada de manera permanente de esta competencia. que no es la competencia y se convierte Y se convierte en el segundo nivel de la competencia y se convierte sus platos, porque les tengo una noticia que sí van a querer escuchar ustedes y todos los televidentes que nos están viendo. La latita de leche Gloria de 170 gramos ha bajado de precio. Sí, ahora solo dos soles en todas sus presentaciones de 170 gramos. Pueden pedirla en su bodega favorita. Gracias, Gloria. Como buen viajero, sabes que al norte del Perú existen miles de destinos por conocer y muchos sabores por disfrutar, como la causa ferreña fana de Lambayeque o el seco de Cabrito en Piura. Pero, ¿sabes por dónde empezar? Esa respuesta está en tu corazón. Sigue tu intuición y descubre tu próximo viaje. No lo pienses más, viajero. Escápate y vive nuevas experiencias en el norte. Descubre lo bueno de viajar en ituqueplanes.com la web que te ayudará a encontrar tu próxima aventura por el Perú. Bicola premia a los hinchas peruanos con una súper promoción. Participa del sorteo por uno de los cinco paquetes dobles para acompañar a la Bicolor en Bolivia, todo incluido. Además, podrás ganar una de las entradas dobles a los partidos locales de Perú. Camisetas y casacas oficiales de la Bicolor. Participa comprando tu Bicola favorita, escribe al WhatsApp 965-767-635 o escanea el QR que aparece en pantalla y sigue los pasos. Bicola, patrocinador oficial de la Bicolor. Abandona la cocina del gran chef famosos y se convierte en el segundo eliminado o eliminada de manera permanente de esta competencia. Ximena. 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 Amiga, te vamos a extrañar, pero bueno, así es la competencia. Tú sigue para adelante y no le agarres tirria a la cocina. Sigue cocinando que seguramente después de esta experiencia vas a cocinar delicioso. De este programa hemos cosechado una amistad increíble. Pronto vamos a ir a entrenar. Así que Ximena, Ximena, te deseo lo mejor y obviamente nos vamos a seguir viendo. Xime, hija mía, hija adoptiva. Ha sido un placer conocerte. Esto no cabe acá. No se trata que ya te vas y no te vemos. Te quiero mucho corazón y de verdad, trabajar contigo y compartir contigo ha sido maravilloso. Ximena, eres una mujer súper competitiva. Se ve desde el primer día que entraste acá se notaba que eras muy competitiva. Siento que te ha faltado sumergirte un poco más en el mundo gastronómico, entenderlo un poco más, investigar un poco más por tu cuenta para que toda esa competitividad que tú tienes tenga bases sólidas de dónde cogerse. Creo que eso ha sido el motivo por el que no has podido seguir avanzando, pero sí veo y creo que te vas sabiendo cocinar algunas cositas. Algunas cositas. Como una deliciosa salsa tamarindo que te ha salido muy buena. Sí, sí. Y sabes armar unos guantanes, dales un poquito más de tiempo nada más y ya tienes un piqueo alucinante para compartir con tu familia y amigos. Alguien me dijo que los que te... Sí, Benita, en este tiempo de verdad que te vas haciendo platos, un plato como un canlú guantán, te ha fallado la cocción del guantán, que en este caso al ser un producto como el cerdo es algo súper importante, es algo como que imperdonable, un error que no podíamos dejar pasar. Lamentablemente, por eso es que te estás yendo de la competencia, pero ha sido un placer conocerte, espero que nos podamos reencontrar pronto y lo mejor para ti siempre. Simena, yo creo que cuando tú te crees los proyectos que emprendes, los sacas adelante y triunfas. Lo hemos visto más de una vez, pero no en esta cocina. Yo creo que te ha faltado creerte la competencia de gran chef, destilar la adrenalina de un cocinero y saber que todo esto depende de ti. Pero yo estoy seguro de que algún día en otro escenario probablemente te volveré a ver, habiéndote comido el mundo y habiéndote creído al 100% proyectos como este. Este es un tropiezo quizá, pero un tropiezo que puede servir para levantarse más fuerte y seguir creciendo. En verdad he disfrutado un montón porque felizmente viene todos los días. He aprendido el poco tiempo que he estado aquí también un montón. Igual me divertí muchísimo y gracias por todo el apoyo infinito, que hasta aquí siento todo el amor que me dan. Un beso. Participantes y ustedes son los clasificados al siguiente nivel de la competencia. Nos vemos en el siguiente capítulo y al siguiente nivel con mayores dificultades y con mayores retos para todos los participantes y para nosotros como jurados. Gracias. Mañana. A las ocho de la noche disfrutaremos de la ciudad de la eterna primavera. Viva la marinera. Además, el tercer nivel. Se me quemó el mote. Casi que me quemó. Lo cambiará todo. Ya no habrán beneficios, ¿sabes? Solo habrán penalidades. Esa es una broma, ¿no? No es una broma. Y el reto será aún mayor. Primera penalidad. Dios mío, mi espalda ahora me va a oler más. ¿Cómo corto yo en esta tarta? ¿Qué vamos a escribir acá? Siento que estoy jugando a la cocinita con mis hijos. Pues, tú, pues. No voy a llegar, no voy a llegar. Uno, dos, ya vienen por ti. Tiene las noches más divertidas. ¿Por qué ha venido arrodillado? Espíritus del mal. Ya estoy lavando. Junto a El Gran Chef Famosos. Cuarta temporada. Flaco, pégate la carne en el cuerpo. Un programa para la familia peruana. Hecho por Latina Televisión. 40 años contigo.